Este es el resultado de más de un año de trabajo y sacrificio. 70 jóvenes culminaron su preparación técnica en cuatro carreras que tienen que ver con el sector de hotelería y turismo. Feliz por haber culminado mi carrera, mi curso, fue de un año, pero fue un arduo trabajo porque tuvimos que hacer muchas cosas nuevas debido a la COVID-19, pero aquí estamos triunfando y cumpliendo con nuestra meta. Su preparación fue teórica y práctica gratuita y de calidad para aportar al desarrollo del país desde el sector turismo. En vista del crecimiento turístico que está teniendo el país, las carreras que tenemos aquí en el centro están muy bien para las personas que no quieran estudiar una carrera universitaria y pues quieran salir adelante con un conocimiento y especializándose en algo. Una de las prioridades actuales del gobierno es la de preparar de forma gratuita a jóvenes que desde la formación técnica aporten al desarrollo del país. Esto siempre aportando a la mano, a la creatividad, a la innovación, al emprendimiento sobre todo de estos muchachos y que viene a fortalecer sobre todo al sector de hotelería y turismo, a levantar esa calidad del sector, a levantar esa productividad y sobre todo a generar nuevo empleo, nueva esperanza, nuevo formado. En la actualidad, 400 estudiantes cursan siete carreras técnicas de hotelería y turismo en ese centro técnico en periodos de uno a dos años. Con imágenes de Agenoro Bándoles, informó Jimmy Altamirano.